No le crean, no le crean. ¿Cuándo Fidel mató a esos muchachos? Que este poricua de Bayamó le pille de allí. No le crean. Porque está aumentando tantos puntos. ¿Cuándo va a haber? A la tronca. ¿Cuál es la tronca? Ya, 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 la vamos a traer, la vamos a traer, ya la vamos a traer en estos días. Vaya Jesús, aprende ahí para que ya... Para que ya sepa cómo darle a eso ahí, a Proxio. Ahí, ahí, ahí. ¿Hay alguien de final del río?